Música Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Música 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 Música